La visita de uno de los grandes protagonistas de estos logros, porque desde la toma de decisiones, desde la ejecución de políticas públicas inteligentes basadas en datos y que puedan además de dar continuidad a lo bueno que se encontró, ir encontrando nuevos espacios y caminos para lo que llamamos turismo, que es un todo, que es un crecimiento de mano de obra, que es un crecimiento de oferta, que es un crecimiento de suplidores, del valor agregado de una gran serie de cosas que puede ofrecer la economía dominicana. Queremos en ese sentido saludar al ministro de Turismo de la República Dominicana, David Collado está con nosotros una vez más y aquí estamos de regreso. No nos veíamos hace unos días cuando el visitante número 10 millones llegaba a la República Dominicana por primera vez, Rosendo. Buenos días, señor ministro. Buenos días, para mí es un honor. A don Bienvenido, que no cumplió, a Bienchi. Hicimos un pacto de que mi primera entrevista en Fitur 2024 iba a ser con la Z101 y aquí estoy. Me lo dijo a mí, me lo dijiste a mí, así está cumpliendo. Ahí está. Bienchi, don Bienvenido, que no sé si están... Están por aquí, están aquí. Están aquí, están aquí. Estamos muy contentos. Y nosotros, David, como medio, bueno, pues muy complacidos. Ustedes siempre apoyan el desarrollo del turismo. Claro que sí. Recuerdo en esa fecha en Fitur 2021, que fue el primer Fitur donde participé como ministro de turismo, que ahí estuvo presente la Z101, cuando era con mascarilla, cuando este stand estaba vacío. Pero desde ese año, República Dominicana dio una señal clara de que estaba jugando al vaso medio lleno, de que estaba jugando a la esperanza, a volver a la normalidad. Porque fuimos de los pocos países, por no decir el único, y en este pabellón el único, que mantuvo el mismo tamaño del stand. Todos redujeron los tamaños y otros no participaron. Y eso nos dio una ventaja. Y en ese año 2021 fuimos la sensación, porque la gente celebró que República Dominicana participó como si no estuviéramos en pandemia. A que el legado de la pandemia no sea el miedo en nuestro país, sino que sea la esperanza. ¿Por qué? Porque según la WTTC, más de 900.000 dominicanos viven del turismo de manera directa o indirecta. 15% de nuestro Producto Interno Bruto en este año están ingresando más de 10.000 millones de dólares en divisas, manteniendo y fortaleciendo la estabilidad cambiaria. Si vemos los números de la economía de nuestro país, al mes de noviembre la economía había crecido 1.7. De eso, 1.7 de crecimiento, 0.7 fue producto del turismo. Es decir, que el turismo tuvo sobre sus hombros el 41% de la responsabilidad del crecimiento económico de nuestro país. Y esto nos llena de orgullo y de satisfacción. Ustedes pueden ver el aura que hay aquí, la imagen del stand de República Dominicana, abarrotado de gente desde tempranas horas de la mañana. Estamos jugando a la dominicanidad. Estamos presentando una inmersiva gigante con nuestras playas, nuestros paisajes, nuestros deportistas en el lanzamiento de turismo deportivo. Estamos explotando nuestra cultura con Eddie Herrera, que cantó el himno nacional. Y la verdad es que estamos extremadamente contentos con lo que está sucediendo. FITUR 2024 no pudo encontrar en mejor posición a la República Dominicana en turismo que como la está encontrando en este año 2024. Claro, David. Nosotros, como tú lo expresas, te acompañamos en ese 2021, cuando habían tantas aprehensiones a nivel mundial. Te acompañamos cuando la República Dominicana fue proclamada como el país de mayor crecimiento turístico, de mejor desempeño después de la pandemia. Y venimos a acompañarte hoy, cuando tú le vienes a presentar al mundo, que llegamos a nuestra meta, a la meta de los 10 millones. ¿Eso qué significa desde el punto de vista de entonces que la República Dominicana continúe afincándose? Traer aquí la información, presentarnos ya con 10 millones de habitantes y, sobre todo, en términos del futuro, las perspectivas que tú tienes. La verdad es que estamos extremadamente contentos porque, lo he dicho ya varias veces públicamente, nosotros creemos en Dios y luego en la data, como dice Michael Bloomberg. En la data dice todo. Y hemos conjugado saber, como dijo Julia Simpson, qué honor para la República Dominicana que la Secretaria General de la Organización Mundial de Viajes y Turismo estuviera aquí en el inicio y luego llegó el Secretario General de la Organización Mundial del Turismo, Surat, un país pequeño de tan solo 10 millones de habitantes, una isla compartida en el Caribe y que en su apertura estén las dos figuras más importantes del turismo a nivel mundial. ¡Guau! Nos tienen que llenar de orgullo. Esto es el respeto que se tiene a nuestro trabajo. Julia Simpson habló de la alianza público-privado, de cómo manejamos la data y es real. Nosotros sabemos cuántos turistas llegan diariamente a República Dominicana, por qué aeropuertos llegan, si viajan en pareja, si viajan en familia, qué excursiones están haciendo en República Dominicana. Ahí pudimos ver que la isla Saona es la excursión número uno en República Dominicana. Pero también pudimos ver ya que un 8% de todos los turistas que van a República Dominicana están visitando la ciudad colonial. Y eso es lo que queremos. Nosotros no queremos que el turismo se quede dentro de las paredes de los hoteles. Nosotros no queremos que la riqueza se quede solo para los propietarios de los hoteles. Nosotros queremos que el turismo permee la economía comunitaria de los entornos de estos polos turísticos y que el turista salga a compartir con nuestra gente, a comprar, para que surjan nuevos emprendedores con nuevos negocios, como está sucediendo en Puerto Plata con el turismo de cruceros. Lo que está sucediendo en Puerto Plata es algo sorprendente, increíble. Hay personas que no dan como válido el turismo de cruceros, pero sin embargo están viviendo los artesanos, los taxistas, los turoperadores, los pequeños negocios, restaurantes. Se ha dinamizado la economía en Puerto Plata, que venía rezagada por la caída del turismo hotelero, que ahora también hoy se van a firmar los dos primeros hoteles. Hoteles de Punta Bergantín en Puerto Plata. Se va a firmar con Gabriel Escarrer, propietario de la cadena Meliá, que estaba aquí en la inauguración. Y es bueno decir que se pasó la inauguración entera aquí, que ayer fue a la presentación de los agentes de viajes y tour operadores de toda Europa, al road show que presentamos, pero para que tengan un comparativo. Gabriel Escarrer tiene 109.000 habitaciones en el mundo entero. Y República Dominicana tiene 83.000. Sí, él tiene más habitaciones que en nuestro país. Y estaba ayer en la noche, estaba en la inauguración. Y esto es la confianza y la fuerza de credibilidad que hemos generado en todo el sector del turismo. Estamos contentos. Vamos para adelante. Este enero está proyectando, según la plataforma Forward Keys, que somos el país de mayor crecimiento en la región. En enero estamos creciendo con reservaciones hechas y ya con llegada más que México, más que Cuba y más que Jamaica. Igual está en febrero, igual está en marzo, igual está en abril. Y en abril todos los países, al día de hoy, claro, en reservaciones hechas, están en rojo y República Dominicana en abril está más 8%. Es decir, que todo se vislumbra que el turismo seguirá creciendo en la República Dominicana. Aquí tenemos 58 expositores. Aquí hay 58 empresas. Tres instituciones financieras. El Banco Popular, el Banco Reservas y el VHD. Dos complejos turísticos gigantes que son Punta Cana, Cap Cana y está Romana también, que está en el segundo nivel. La verdad es que en el año 2012, el presidente Danilo Medina dijo que iba a alcanzar la meta de los 10 millones de turistas. En el año 2015 está públicamente donde dijo también que iban a alcanzar los 10 millones de turistas sumando viajeros aéreos con cruceristas. Y en el año 2020, si ustedes entran a la cuenta de Twitter del presidente Medina, de su gobierno, que todavía está ahí, dice que casi llegaban a los 10 millones, que la pandemia lo paró y que llegaron a 7 millones y medio, sumando viajeros y cruceristas. Entonces, yo no entiendo. Yo fui diputado, presidente de la Comisión de Turismo. Y yo recuerdo cuando yo salí en el año 2018, en el año 2014, yo salí afuera y dije, cuando un 27 de febrero me preguntaron cuál era mi opinión como presidente de la Comisión de Turismo. Y yo dije que el turismo iba creciendo, que el turismo iba bien, que de lo que dijo el presidente, el turismo iba creciendo. Y dentro de mi partido, tuve situaciones con haber expresado este tema, porque yo creo en la coherencia, una política transparente, y que lo que tú digas en el 12 lo tenga que sostener en el 15 y en el 20. Yo hice eso. Ahora mismo, llegaron 8 millones 25 mil aproximadamente turistas viajeros. Esa cifra es superior en más de un millón y medio de turistas a lo que llegaba prepandemia. Llegaron 2 millones 227 mil visitantes en cruceros. Esa cifra es más del doble de lo que llegaba en el 2019. Como sea que se mida, si quitamos los técnicos, si dejamos los extranjeros, como sea muchísimo, ¿cuál es el problema? Hemos crecido de manera gigantesca, reconocido por la Organización Mundial de Turismo, por la WTTC, los empresarios gigantes vienen aquí. Ayer en la noche felicitaron a la República Dominicana. Y lo que tenemos que hacer es sentirnos orgullosos todos los dominicanos. Tenemos que hacer una política propositiva. Y lo que está bien, está bien, carajo. Ya no demos tanta vuelta y buscar que si el café está aquí, que si hace a la izquierda y hace a la derecha, llegó un viaje de gente. Mídalo como usted quiera, que fue un viaje de gente que llegó a la República Dominicana. Y siguen llegando en enero y van a seguir llegando en febrero con la ayuda de Dios. Lo que hay es que ver, esto genera empleo, genera emprendimiento y que las cosas van bien en República Dominicana. Y ustedes lo han visto cada año, como nuestro país brilla aquí. El respeto y la admiración que hay aquí en playas extranjeras es lo que tiene que llenarnos de orgullo a todos. No entiendo cómo discutir estos temas, de verdad. Yo no le doy un aplauso, hermano querido, con ese planteamiento, porque el formato del programa no me lo permite. Pero justamente es la que tú... Creo que lo merece. Porque en efecto el turismo, si bien es cierto, viene creciendo de forma sostenida. En este tramo ha crecido a niveles insospechados por esa visión de continuidad de Estado y de dominicanidad, no de elementos partidarios que mi buen amigo David Collado ha presentado. Y debo decir que había una base, Susana, del turismo. Que no fue que yo vine y hice el turismo. Eso es mentira. Qué bueno. Lo que sí hicimos de manera histórica fue recuperarnos. Salir de la pandemia. Ayer dijo el ministro de Turismo de España, que es la potencia en el turismo. Recibo 80 millones de turistas al año, que por fin, en el 23, lograron igualar los números del 2019. Nosotros estamos 30% arriba del 2019. De eso es que estamos hablando. Que cuando el mundo crecía, en el acumulativo de 5 años, del 2014 al 2019, el mundo estaba creciendo 4.9. Nuestro país iba creciendo 4.6. Ahora, del 2019 al 2023, tirándonos el 20 con el mundo cerrado, el mundo creció menos 3.6% y República Dominicana creció 4.6. Son números demasiado claros. Que no hay que estar discutiéndolo. Vamos a hacer una política constructiva. Vamos a pensar en los empleos. Vamos a pensar en el emprendimiento. Yo fui diputado 6 años y nunca me referí de manera negativa al partido de gobierno. Yo estaba en oposición. Yo creo en construir y no en desbaratar. Yo puedo dar testimonio de eso porque me encontraba como cónsul general de República Dominicana en Río de Janeiro, Brasil. Y para lo que me citaban de forma permanente, era para ver cómo el gobierno del presidente Abinader, con David Collado como ministro de Turismo, había logrado la recuperación milagrosa después de esa pandemia de forma tan increíble. O sea, que es una realidad. Ahora bien, David, entendamos que en el marco político estamos en elecciones. Se puede cuestionar números que no son cuestionables. Pero hay otro cuestionamiento del que te quiero hablar. Y es que he visto algún tema en las redes sociales de los dominicanos en mayoría que no pueden venir aquí y presenciar y sentir el orgullo que sentimos con este stand y con toda la atención de todo el mundo en República Dominicana. Y han dicho que aquí hay muchos periodistas, que aquí se han traído muchos comunicadores. En el marco de esta realidad, ¿qué parece David Collado de la importancia de traer o no a esta gente y que el mundo se entere de las bondades de República Dominicana? Mira, te hablaba hace un momento de la coherencia y el día en que yo no pueda ser coherente me retiro de la política. Yo dije en el año 2020, cuando veníamos a Fitur 2021, que el Ministerio de Turismo no iba a invitar con fondos del Ministerio a ningún periodista. Lo dije en el 22, lo dije en el 23, lo publiqué ahora en el 24 y lo reitero. El Ministerio de Turismo no ha erogado en mi administración un solo centavo en invitación de periodistas a ninguna feria, incluyendo Fitur. Y lo digo responsablemente y públicamente. Nosotros hemos manejado el tema del gasto de la promoción de manera estricta. Y debo decirte que antes se gastaba 74 millones de dólares anual en la promoción internacional y en las agencias por años. Y yo he gastado en mi administración completa 60 millones de dólares. Entonces, este es un tema que el país sabe, que yo no miento, que yo trabajo de manera transparente y que yo no voy a decir bajo ninguna circunstancia una cosa por otra. Ahora, si el grupo Capcana quiso invitar 5 o 7 periodistas, ¿qué tiene de mano? Ahora, si Punta Cana trajo 5 o 7 periodistas, ¿qué tiene de mano? Ahora, si el Banco Popular quiso traer 12, 14 periodistas, ¿y qué tiene de mano? Si Bahía Príncipe quiso invitar periodistas, ¿qué tiene de mano? Yo no entiendo qué tiene de mano. Ahora, lo que los fondos del Estado, del Ministerio de Turismo están cuidados y no hay un solo gasto en este Fitur 2024 de un solo periodista. Y si aparece un solo periodista pagado por el Ministerio de Turismo, yo renuncio. Estamos con el Ministro de Turismo, David Collado, en la Feria Internacional de Turismo Fitur 2024. Ministro, quisiéramos de alguna manera preguntarles respecto a un tema que hemos propuesto en reiteradas ocasiones, tanto el compañero José Luis Mendoza como quien le habla. Y es que una vez uno ve este gran centro de convenciones, le da envidia. Y con el potencial geográfico que tiene la República Dominicana enclavada en un punto estratégico del Caribe, uno dice qué pasa en la República Dominicana que no hemos visualizado, sobre todo en la ciudad de Santo Domingo, un espacio para también explotar, además del turismo ecológico, el turismo de playa, el turismo de convenciones. ¿Hay alguna iniciativa, alguna proyección, alguna visión que desde el Ministerio de Turismo se tenga para la edificación, planificación y ejecución de una estructura similar a la que actualmente aloja esta feria? Debo decir que el presidente de la República aquí mismo en la Z, en Galeras, habló del tema. Ya el presidente de la República declaró utilidad pública lo que era el Hotel Hispaniola. Ese hotel tiene una litis. Que unos abogados están trabajando para poder entrar. Porque ya no es como antes que tú declaras utilidad pública, entra, construye y después averiguamos. Ahora tú tienes que tener un acuerdo con el propietario del inmueble, legalmente documentado, con la debida diligencia para poder entrar. Y eso estamos haciendo. Buenas noticias que tenemos y se va a firmar aquí. IFEMA, FITUR, es quien ha estado asesorando todos los planos y los proyectos de este centro de convenciones. Estamos extremadamente avanzados. El diseño está hecho. Fue hecho por IFEMA, coordinado por ello, entrada y salida de equipos pesados, de vehículos, camiones. Y aquí vamos a afirmar nuevamente que IFEMA va a seguir asesorando a la República Dominicana en el centro de convenciones. Y la idea, eso ya hay que licitarlo después, es que ellos se queden acompañándonos, al menos que lo pague el sector privado. Porque de todas las ferias que ellos manejan en el mundo, si mandan dos o tres a República Dominicana, esto va a ser un éxito. Los centros de convenciones, si son bien manejados en las estadísticas, en toda la región, sube un 7, un 8% a la ocupación hotelera. Es decir, que Santo Domingo aumentará su ocupación hotelera. Hay un consenso con la Asociación de Hoteles de Santo Domingo para este tema. Y estamos extremadamente contentos. Aquí van a haber muchas sorpresas, muchas novedades. Venimos a impulsar la inversión y la conectividad aérea. Esa es la agenda del ministro de Turismo y del equipo aquí. Finalmente, ministro, la apuesta este año en innovación en el turismo deportivo dentro del stand. Hablábamos de la construcción de estadios. ¿En qué consiste esa oferta que usted quiere explotar a nivel del turismo deportivo? Nosotros estamos entusiasmados. Hace poco, Fernando Hazuri anunció que la CONCACAF iba a construir estadios de fútbol en Cap Can. Y los futbolistas famosos vendrán a practicar aquí juegos de exhibición y demás, entrenamientos. Esto sirve de mucho orgullo. Se acaba de anunciar que Punta Cana va a volver a realizar el PGA Tours de golf, que es uno de los eventos más vistos deportivos en todo Estados Unidos, que ahí va nuestra estrategia, nuestra principal fuente de turistas. Acabamos de anunciar que el turismo va a destinar 150 millones de pesos para los patrocinios de las actividades deportivas, turísticas, que también vayan a acorde con Creso, creando sueños que ellos están impulsando para llevarlo a que sean merecedores de medallas olímpicas en actividades, sobre todo de olas y vientos. Acabamos de anunciar que República Dominicana va a tener una casa dominicana en las Olimpiadas de París en el 2024, porque todos los países importantes en deporte crean su casa dominicana. ¿Y qué sucede allí? Que los deportistas descansan ahí, cuando ganan medallas van y celebran ahí. Es como un centro donde se expresa la cultura. Ahí vamos a tener patrocina de Café Santo Domingo, del Banco Popular, de Punta Cana. Y será como si fuera un stand como este, pequeño, de exhibición, donde también pensamos recibir a tour operadores deportivos, del área deportiva. Y esa primicia fue la que se anunció aquí en la mañana de hoy. Parece que va a preguntar a Aníbal. Eso, don bienvenido. Acá se llama Manuel Luna, que quiere llevarse al ministro. Don bienvenido. Quiere llevar al ministro. Aníbal, ¿puede preguntar? Claro. Ministro, usted ha sido diputado presidente de la comisión y hoy ministro de turismo. Viendo memorias y desde sus años de diputado, todo el discurso giraba a la meta. La meta ha sido alcanzada y esa meta se ha alcanzado en las manos y en el ejercicio de un gran equipo que usted lidera. Un equipo humano de gente muy trabajadora y talentosa. Se puede ver en el stand. Uno pensó que lo había visto todo con el stand del año pasado. Y lo que hemos visto en este stand de este año es extraordinario. Ver la gente de otros stand que vienen a ver el nuestro. Impresionante. ¿Cuál es la meta para el 2024? Ya la discusión trivial de si eran 10 y son 10 millones 500. Quedó en la historia. Ya usted la ha superado. La meta de este año 2024 para el Ministerio de Turismo. Seguir creciendo. Seguir creciendo cada mes comparándonos con el 2023, que fue el mejor año de la historia. Cada mes es un gran reto superarlo. Pero en el mes de enero estamos creciendo casi doble dígito ya. Al día de hoy ya los números que tenemos es que va a ser el mejor mes de enero de la historia. Y si cada mes va superando el del 2023, como tenemos de aquí a abril, vamos a tener el mejor año de la historia en el 2024. La estrategia es la diversidad del turismo. Turismo deportivo, gastronómico, cultural, habitaciones de lujo, aumentar el turismo de lujo en República Dominicana. Un turista de lujo te gasta 4 a 1 de lo que gasta un turista normal. Y hacia allá vamos. Ya recuperamos la cantidad de turistas que queríamos. Ahora vamos a buscar diversidad. Ahora vamos a mostrar que República Dominicana no es solo sol y playa. Que tenemos ecoturismo, que tenemos deporte, que tenemos gastronomía, que tenemos un centro histórico que es el primado. Nadie tiene lo que tenemos. Claro que sí. Y Calil que es urbanista y arquitecto. Nadie tiene la ciudad primada de América y la ciudad colonial. Ese casco histórico y está en remozamiento con una inversión del BID de 90 millones de dólares. Si van a la calle Las Damas, está preciosa. Ya se va cómo va terminando. Las Mercedes también. Nosotros por turismo estamos remozando el Alcázar de Colón. La Puerta de la Misericordia está lista en un mes. El Museo de la Catedral. El Museo de la Fortaleza Osama. Estamos transformando ciudad colonial. Y todo esto va acorde con un plan de ir mejorando nuestras infraestructuras para cada día ser una potencia en el Caribe. Porque hay países en la región que usted va y fuera de la playa no tienen infraestructura fuerte como tiene República Dominicana. Y dentro de esa visión, cuando fuimos alcalde en el año 2016, hablé de que nuestro país no podía seguir viviendo de espalda al mar. Y con pocos recursos, con un ayuntamiento que te aprobaba un presupuesto con un déficit de 800 millones, y usted lo sabe que fue regidor, se aprobaba un presupuesto por los últimos 10 años de 4.300 millones, pero solo se recibían unos 3.600 millones de pesos. Y así pudimos hacer el malecón de Santo Domingo, primera etapa. Pero ahora estamos haciendo el malecón de Santo Domingo Este, el malecón de San Pedro, el malecón de Román, el malecón de Samaná, el malecón de Cabrera. Vamos para Pedernales y vamos para Montecristi. Y vamos a recuperar los litorales marítimos de nuestro país. Bueno, para disfrute de luna, yo tenía una última pregunta. Dividida en 36 partes. Pero la voy a dejar para una próxima ocasión, porque el tema del turismo deportivo me luce que tiene más flancos. Es un tema que te apasiona. Claro que sí, hacia dónde crecer. Y hay que darle su pellico. Claro que sí, claro que sí. Lo voy a sentar. Si Manuel Luna cree que es tu monopolio del turismo. Jamás. Never. Pero hay muchas cosas interesantes, tanto el turismo de rehabilitación, el turismo de entrenamiento para atletas de países fríos, sobre todo ofreciendo nosotros ese aspecto, el tema de la salud, el tema de la rehabilitación de los médicos, de los expertos en medicina deportiva. Hay muchas otras cosas, otras no las vio el destino. El turismo sostenible. El tema del cabarete. Vamos a firmar con la WTTC en unas horas hoy un acuerdo de turismo sostenible. Y eso es un espaldarazo importante de la WTTC que quiere, dentro de los países con quien va a iniciar a hacer esta política, sea dominicana. Así que hay mucho, mucho todavía hacia donde crecer, pero es bastante lo que se ha logrado y definitivamente ese logro tiene el sello de la gestión de David Collado al frente del Ministerio de Turismo de la República Dominicana. Con bienvenido, bienche, cumplí. Cumplió, cumplió. Y vuelvo mañana. ¡Eva, Tarocundo! ¡Suscríbete al canal!